¿Me oyen? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar la segunda sesión de esta mañana y tengo el gusto y el honor de presentar a Fasal Bataner, que, como ustedes seguramente saben, es catedrática jubilada de lengua española y didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad Pompeu Fabra. Está jubilada, como digo, pero no está jubilada, porque trabaja tanto como si estuviera en activo. Coordina el grupo Infolex del IULA, Instituto Universitario de Necústica Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Imparte docencia en cursos de máster y da otros cursos también de especialización en la psicografía. Además, es asesora de programas de enseñanza de lenguas. Ha dirigido muchos diccionarios, algunos tan relevantes como el Diccionario de Uso del Español de América y España, del año 2002, el Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, en cuatro volúmenes, el Diccionario Lema, del 2001, si no recuerdo mal, el Diccionario de Primaria, Anaya Vox y uno, que quizás es mi favorito, que está en marcha, es el DALE, el Diccionario de Aprendizaje del Español como Lengua Extranjera, que es un diccionario originalísimo, que aplica al español estrategias de definición tan originales como las que aplicó por primera vez al inglés Sinclair en el famoso Co-Build. Paz Bataner es autora de gran número de trabajos sobre lexicografía y sobre lexicología. También ha publicado muchos estudios sobre didáctica de la lengua, de la lengua española como primera y como segunda lengua. Ha trabajado en análisis del discurso, ha trabajado en lingüística de corpus, ha publicado además varias investigaciones sobre diversos aspectos de la historia del léxico. Ha sido investigadora principal de muchos proyectos y asesora de planes de estudio en lengua y literatura en bachillerato. Ustedes saben que entre los lexicógrafos y los lexicólogos hay personas que, bueno, son más lexicógrafos que lexicólogos, otros son más lexicólogos que lexicógrafos, otros no somos ninguna de las dos cosas. Y Paz Bataner pertenece a un grupo distinto. Ella es tan lexicógrafo como lexicóloga, de hecho. Ella conoce magníficamente los diccionarios por dentro y eso que, como ustedes saben, son obras de una tremenda complejidad. En su página de LinkedIn dice que es una profesional independiente, he visto. Y bueno, no me cabe ninguna duda de que es así, de que es tan profesional como independiente. Y, de hecho, Paz Bataner es una de las profesionales más activas, más entusiastas, más perceptivas y sensibles a los hechos del lenguaje y, en definitiva, más sabias que yo he conocido en nuestro mundo universitario. Es un verdadero placer dar la bienvenida en la Real Academia Española a Paz Bataner e invitarla a pronunciar su conferencia que se titula El diccionario como punto de encuentro en la descripción de la lengua española. Cuando quieras. Muchas gracias. Creo… Un momento, Paz. Bueno, me parece que Paz va a proyectar, como yo he hecho antes, diapositivas. Aquellos de ustedes que prefieran ponerse o sentarse en un lugar más accesible, les invito a hacerlo. Yo el primero, porque voy y quiero poder seguir la conferencia, de modo que me voy a sentar ahí abajo, con el permiso de ustedes. Muy buena idea. Bueno, señoras y señores académicos, señoras y señores compañeros, creo que sé bien lo que representa esta casa y, por tanto, reconozco el honor, el favor que se me hace invitándome a participar en este simposio. Muchas gracias a todos sus organizadores. Intentaré ceñirme a unos puntos dentro de los límites en que está planteado este simposio. El futuro de los diccionarios en la era digital y la sesión, la lexicografía y la lingüística, disciplinas que son colindantes. Mi aportación será en aspectos parciales, ligada al trabajo que he venido haciendo años atrás. La lexicografía ha venido prestando atención normalmente a las palabras una a una, tejiendo y destejiendo. Esto se ha terminado, es decir, después de la lección que nos ha dado Ignacio Bosque, se ve que ahora las palabras tienen que estar todas relacionadas y nunca aisladas, como están todavía en muchos de los diccionarios. La lingüística hoy presta atención pormenorizada al léxico, a las palabras, intentando agruparlas en clases para tratarlas homogéneamente bajo la gramática de manera más eficaz. En este aspecto, la gramática se está acercando al léxico y el léxico está limitado también por la gramática. De manera que, desde que se empezó fundamentalmente a falsar la lingüística generativa primera y después el estallido que hubo de las nuevas tecnologías, la palabra, la unidad léxica ha sido precisamente lo que ha facilitado más el avance de la lingüística. Y hoy el léxico está prácticamente, se podría decir, en el centro de todas las preocupaciones de la lingüística, por lo menos de la lingüística hecha en nuestro mundo cercano, que es en el que yo me muevo un poco. Bueno, de manera que hoy el léxico y la gramática están llegando a confluir. Y esto es una de las cosas que quizás sea uno de los retos de los diccionarios futuros. No quiero, antes de empezar, y habiendo puesto como título de mi charla el diccionario como centro en la descripción gramatical, no quiero dejar de lado todo el aspecto cultural, lo enciclopédico, que se ha dicho antes, de los diccionarios. Porque el diccionario es precisamente el punto de encuentro entre el mundo, la realidad humana, la que forja el hombre, y el lenguaje, que no deja de ser a través del léxico como se hace lengua, como el mundo se hace lengua. Por lo tanto, el diccionario está en un centro, en el punto de encuentro de muchísimas cosas. Dejando aparte esto de lo que no trataré, pero que quería dejar claro, y que se ve, por ejemplo, en algunas cosas de los diccionarios. Bueno, esta es una cosa de la nueva gramática, en donde se muestra bien que la lexicología, la lingüística y la lexicografía están en un momento que confluyen. Pero vean aquí, por ejemplo, cómo todavía en el diccionario que ha salido estos días aparece una definición de integridad que no corresponde verdaderamente a lo que hoy se puede pensar. Y después, otro tipo de cosas que pueden ver, la actividad cognitiva. La actividad cognitiva aparece casi siempre en el diccionario con la palabra ánimo. Yo he puesto, porque es el diccionario en el que hemos trabajado, la diferencia que hay, cómo se trata ánimo en un diccionario y en otro. Un diccionario que está redactado de nuevo, entonces ánimo tiene un tratamiento diferente a cómo lo tiene en general en el diccionario de la academia. Lo mismo aparece con automóvil, con la locomoción. Es decir, automóvil aparece y caballo, fíjense ustedes las veces que aparece caballo en el diccionario de la academia, porque en el fondo está hecho, está redactado en un principio en donde el caballo era fundamental y el automóvil es una cosa que tendría que presentarse ahora. Me limitaré, pues, una vez marcado esto, me limitaré a algunos aspectos parciales. Por ejemplo, de dónde hemos partido nosotros, en la experiencia que yo tengo lexicográfica, en la teoría lingüística que más o menos nos ha ayudado o por lo menos nos sigue ayudando y en la atención a cómo se pueden presentar las relaciones que traban las palabras. Que si tenemos tiempo lo podré hacer más despacio y si no iremos más deprisa. Se pone énfasis hoy, naturalmente, en la lexicografía en los corpus. Quizá quede más olvidado otro aspecto de los primeros momentos de un diccionario que a nosotros nos ayudó bastante y es ver, precisamente, con qué vocabulario está redactado. Es un poco a partir de estas reflexiones. El vocabulario del diccionario dice mucho de cómo se puede mejorar ese diccionario o cómo no se puede mejorar y hay que mantenerlo. Es decir, los diccionarios tradicionales tienen… La hipótesis mía es que en un diccionario hay muchísima información y, precisamente, esta información hay que recogerla y mejorar su representación, si es que se puede, o atender a lo que pone de manifiesto que no está bien y que se pueda mejorar. Es decir, que el reconocimiento de los diccionarios tradicionales enseña mucho para los nuevos diccionarios. Un ejemplo, por ejemplo, es el caso de la subespecificación de las unidades léxicas que hoy, a partir de los estudios sobre la polisemia, a partir de Aprecian en el 74 y después todo lo que ha desarrollado Pusteyowski, se trata hoy. Nosotros esto, y juntamente a la otra idea de subespecificación y de gradualidad, es decir, que el significado en las palabras no es toma o daca todo, una cosa u otra, sino que el significado es gradual, lo hemos visto, precisamente, en los diccionarios. Vean ustedes, por ejemplo, artículos… Ahora hago un inciso. Yo voy a ejemplificar con diccionarios de la Academia, el 92, el 2001, y he confrontado rápidamente los últimos días, el 2014, que lo había mirado en la red, y después el diccionario Vox, diccionario de América y España, el diccionario de uso de América y España, que es la versión informatizada que todavía aparece cuando se compra un diccionario Vox, y finalmente este diccionario que está en línea, que está en proceso y tenemos bastante poco trabajado todavía. Bueno, vean esto, por ejemplo. Desagradecer en la solución más habitual en la gradualidad del significado aparece muchas veces en dos acepciones seguidas, pero puede aparecer también en una definición disyuntiva excluyente, como es el caso de desacreditar, o puede aparecer en una justa posición de sentido disyuntivo excluyente, pero que, sin embargo, no está marcado. ¿Qué significa esto en los diccionarios? En los diccionarios significa que este problema de la gradualidad del significado, de la gradualidad escalar del significado, esto ya se había advertido. Eso está en los diccionarios. Lo que tenemos que hacer es ver si lo podemos representar de una manera más eficaz para el usuario y, seguramente, también más precisa. Otro ejemplo, por ejemplo. Desde el seguimiento de unas páginas del DRAE de 1992, en que yo buscaba y tuve que escanear, porque cuando lo hice todavía no había salido la versión en CD, pues vi que había muchísimos verbos definidos con el género común o el definidor, era el verbo disminuir. Me chocó y luego, cuando tuvimos que hacer el proyecto de un diccionario de aprendizaje, pues me acordé de todo aquello y, en aquel momento, pedí al secretario entonces de la Academia, que era Guillermo Rojo, que era el febrero de 2006, todavía guardo la carta que le escribí, que nos diera las cinco primeras palabras de las definiciones de verbos polisémicos que estuvieran entre dos y cinco acepciones. Yo no podía pedirle a la Academia entonces tanta cosa, limité mucho mi petición y entonces me lo dieron. Igualmente pasó con la editorial con la que yo había trabajado, con Espesa Editorial, me mandó también estos mismos verbos polisémicos de hasta cinco acepciones y yo solo pedía, no pedía la definición completa, solo pedía exclusivamente las cinco primeras palabras que aparecían en la definición de las acepciones. Esto fue, francamente, muy informativo. Muy informativo porque nosotros después las tratamos estadísticamente, vimos las frecuencias y pudimos ver una cosa que ha dicho Bosque de pasada y es que a mí me interesan por dentro los diccionarios porque tienen, ya les digo, mucha información, mi hipótesis es que tienen mucha información dentro. Vean, por ejemplo, estos son los datos cuantitativos de solo los verbos que cumplían estas condiciones, verbos que fueran polisémicos y que no tuvieran más de cinco acepciones. Polisémicos hasta cinco acepciones. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo el número 1.362 verbos definidores son utilizados en una sola ocasión. En una sola ocasión. Claro, nosotros estábamos planteando entonces un diccionario de aprendizaje y esto, la verdad, lo teníamos que evitar. Teníamos que evitar que en una definición de un diccionario apareciera una palabra que fuera un definidor exclusivamente una vez. El DUEA también nos lo dio, las cifras son menores porque el diccionario tiene muchísimo menos alcance que el diccionario con el que aparece, pero es para que ustedes vean cómo en todos los diccionarios hechos intuitivamente esto es así. De manera que nosotros cogimos, por ejemplo, y les pongo el ejemplo de disminuir, encontramos disminuir, disminuir era un verbo que tenía esta frecuencia de definición para aparentemente, eran 32 en el diccionario de la academia y 22 en el diccionario de América y España. Y nosotros seleccionamos unos 50, que eran los verbos que teníamos nosotros en nuestra nomenclatura ya preparada. Entonces, una vez que teníamos esto, utilizábamos este razonamiento. Si hacer disminuir es hacer menor, todos esos verbos siguientes se han sido definidos con disminuir. Nosotros podíamos tomar a nuestra vez verbos definidos con disminuir y ver si entraban dentro del significado que habíamos encontrado para disminuir. De manera que lo interesante no es solo los verbos que encontrábamos en los diccionarios ya hechos por disminuir, sino en otros muchos que entraban semánticamente dentro de este campo. Bueno, de estos trabajos, por ejemplo, nosotros hicimos también otro, que fue el de los verbos más frecuentes en las definiciones. Por ejemplo, con estos 29 verbos del diccionario de uso de América y España, pues se definen muchas, ¿cuántas quedan? 3.139 acepciones. Por lo tanto, son verbos a los que hay que hacer, hay que prestar una atención verdaderamente grande. Y estos verbos luego se pueden poner un poco en orden, agruparlos, ver semánticamente. Y este tipo de trabajo, un trabajo que aprovecho a decir que en catalán está perfectamente hecho por el trabajo de Joan Solé, que hizo también un trabajo parecido del vocabulario en los diccionarios, pues nos ha orientado en cuál ha sido el orden que nosotros nos podemos plantear para seguir con la definición de los verbos. De manera que no solo nos ha dado pistas de cómo tenemos que evitar cosas, sino que al revés, nos ha orientado en cómo podemos agrupar los diccionarios. Porque las ontologías, que sirven bastante para los sustantivos, para los verbos no sirven tanto. Porque ahora pasamos a otro elemento que quiero también presentarles a ustedes. Por ejemplo, otra aplicación de esto es ver la homogeneidad que tiene el diccionario, puesto que a veces se utiliza un verbo en las introducciones posteriores de manera que no está bien definido. He puesto un ejemplo en dedicar. Por ejemplo, dedicar tiene una definición en el diccionario de la academia que no refleja verdaderamente el uso y actual de que una persona se dedica a una profesión o trabajo. Y entonces, esto verdaderamente hace que, muy poco, se utiliza muy poco dedicar como verbo definitorio. Pero se puede ver a la vez, es decir, se puede ver la homogeneidad del diccionario desde este punto de vista. Vamos a pasar ahora a otro problema que nos ha dado que hacer y que nos sigue dando y que no tenemos resuelto. Y es todas las derivas semánticas que hemos encontrado, tanto en verbos, que es lo que tenemos más trabajado, como con los sustantivos. Vean, por ejemplo, les he puesto aquí unos ejemplos de los que se pueden encontrar a cientos en los diccionarios en que estos verbos presentan grandemente, a grandes líneas, dos sentidos. Dos sentidos. Uno, que diríamos recto y que muchas veces está en relación con la etimología, con la morfología que tiene el verbo y otros que, en cambio, son nuevos y que han derivado semánticamente. La última consulta que yo he hecho al Corpus 21 es que germinar se utiliza muchísimo más en la segunda acepción, bueno, en el segundo sentido que he puesto aquí, que no en el de germinar, que sería botánico, es decir, que entraría en botánica. Quizás sea la composición del Corpus, pero esto es así. ¿Cómo tratamos entonces esta polisemia que se genera en los verbos y que hemos planteado? Para esto, verdaderamente, hemos visto, por ejemplo, ciertas definiciones en los diccionarios que nos han ayudado. El verbo proteger en este diccionario, que es de redacción relativamente actual, aunque ahora ya tiene trece o catorce años, pero en los diccionarios vamos así, pues, fíjense que empieza a definirse por, el definidor es proteger, proteger, y en la tercera acepción, en la tercera acepción dice establecen en un contrato condiciones que protejan al contratado en caso de su restricción. Si tachamos favorecen y ponemos protejan, aparece otra vez el verbo proteger. Por lo tanto, en blindar, semánticamente, hay un definidor muy adecuado que es proteger, que es proteger. Y esto, en los verbos en que se puede hacer, facilita muchísimo la redacción de un diccionario pensado para estudiantes extranjeros, para personas que no conocen la lengua, en que no les obligan a variar tanto la definición y, por lo tanto, la comprensión es mejor. Bueno, nosotros luego hemos hecho otras opciones para ayudar al extranjero, pero ahora estamos en la semántica y, entonces, en todos los verbos que hemos podido, hemos intentado mantener el definidor de esta manera. Cuando el definidor no se puede mantener, porque hay muchos verbos que no se pueden mantener, hemos recurrido a lo que nosotros llamamos etiquetas, es decir, líneas generales de significado, líneas generales de significado que pueden orientar por primera vez al usuario. De manera que esto, además, favorece mucho en la consulta en línea, porque la consulta en línea, a veces, cuando el artículo es muy largo, aparecen varias pantallas, el usuario se pierde y, entonces, esto ofrece, no sé yo si Ignacio Bosque lo llamaría índice, no lo sé, pero a nosotros nos va muy bien organizar el artículo en etiquetas de este tipo. Por ejemplo, perder tiene en el diccionario de la academia hoy 27 acepciones, porque es un verbo de una frecuencia enorme y, por lo tanto, con una serie de coapariciones que también tendría que hacer. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de meterlo en estos cuatro grandes bloques. Dentro de ellos, como marco en inundar y luego, si tenemos tiempo, veremos cómo lo tenemos en el DALE, en inundar, nosotros lo podemos desplegar y, entonces, hay otras subacepciones semánticas, es decir, nosotros trabajamos semánticamente, subacepciones semánticas y dentro de cada subacepción semántica, la construcción sintáctica, los argumentos que pide y el régimen y, en fin, ese tipo de cosas de los verbos. Bueno, de manera que, mientras que, digamos, en los tratados de lexicografía se pone el punto de atención fundamentalmente en las exigencias que sintácticamente se pide en la construcción de los verbos, nosotros eso no lo olvidamos porque lo dejamos para la definición popular, pero hacemos un esfuerzo en ver que los verbos son enormemente muy poco intensos y, en cambio, hay que dar muchas extensiones que son las coaparecciones. Cuando uno se pone a ver en muchos verbos qué significado real tienen, verdaderamente el verbo está casi vacío de significado, se llena de significado cuando lo vemos en relación con otras palabras. De manera que esto, este tipo de idea nos ha ido muy bien el diferenciar la extensión, es decir, cuando preguntamos ¿cómo se dice esto? ¿cómo se llama esto en español? Y cuando se dice ¿cómo entiendes esto? Cuando ya se sabe la palabra y, sin embargo, no se termina de entender la palabra. Entonces, se dice ¿cómo se entiende esto? Porque la palabra toma un matiz, un matiz nuevo, muchas veces figurado, muchas veces irónico, otras veces de este tipo, en que el oyente o el escritor con intención utiliza ese significado. de manera que en la concepción que tenemos del verbo, del significado del verbo, nos está valiendo para orientar la definición del verbo. Esto pasa muy diferente con los sustantivos, mientras que en los verbos hemos visto que el definidor podía ser, si hacemos un esfuerzo muy limitado, es decir, no presentar esa variación de definidores que presentan los diccionarios tradicionales, en una definición de caballo, por ejemplo, encontramos que los definidores en cada acepción varían y que es lo que de los sustantivos nos ha interesado fundamentalmente en ver cómo algunos de los rasgos de la parte específica, de la parte del género común y lo específico de la definición, lo específico de la definición explica precisamente o tendría que explicar en parte otros sentidos generados y quizás no representados en el diccionario, pero que el usuario, si comprende bien una primera acepción, podría seguir. por ejemplo, está el art del... Bueno, les pongo ejemplos de una cosa parecida a los verbos y luego ya vemos esto. Anteojeras, ¿ven? Barrera, bueno, yo tengo a la corrección del lema, tengo un cuaderno en donde tengo figurado, 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 es decir, tengo muchísimas prácticamente, los sustantivos siempre tienen esa capacidad de utilizarse de forma nueva, yo no diría figurado, sino de forma nueva. Hay algunas formas nuevas que están ya socializadas, es decir, que ya se puede, un extranjero puede preguntar cómo se llama esto y en cambio hay otras que no, que están todavía en una posibilidad del buen hablante que sabe, que conoce el significado de las palabras, por ejemplo, lo tenemos en águila, en águila yo puedo decir es un águila de los negocios y me pueden preguntar ¿por qué le llamas águila? Y, es decir, se da cuenta de que no es un águila, no es un ave de rapiña, ¿no? Entonces dice porque ve pronto el negocio posible y con viveza ataca o lo realiza, le explican, de manera que en águila se desarrolla este segundo sentido que si hemos puesto una de las características enciclopédicas del águila que tiene una vista muy perspicaz nos explicará este sentido figurado. En cambio hay palabras que verdaderamente no lo tienen, por ejemplo, prisa no tiene posibilidades de extensiones claras socializadas, no sabemos lo que es la prisa, la prisa de una ardilla no es la prisa del caracol, y por lo tanto no sabemos qué prisas hay, de manera que a esto se pregunta muchas veces ¿y a esto llamas tú tener prisa? Es decir, nos parece raro en una extensión concreta que digamos prisa, porque lo estamos viendo hacer con calma. Bueno, por lo tanto la inclinación hacia significados sin clara extensión, es decir, en extensión ahora veremos son las coapariciones, muy clara se ve la extensión, pero ver las palabras que están semánticamente, tienen unas posibilidades y no cerrar el diccionario a esas posibilidades es uno de los retos que hay hoy en los diccionarios. Finalmente, si me da tiempo en estos cinco minutos que me faltan les paso rápidamente, yo echo de menos por ejemplo el que en la consulta en los diccionarios de las casas editoriales o de la misma academia que se puede consultar en línea no aparezca la relación alfabética, es decir, yo mantengo que a un hablante hoy todavía le puede ayudar, es decir, no se sabe muy bien si yo busco si yo busco intuir qué palabras le acompañan, por ejemplo, esto a María Moliner le preocupó y la primera edición de María Moliner tiene algo de esto, es decir, hay una relación que es la relación alfabética que estamos muy acostumbrados que yo creo que eso solo la consulta en línea ya tendría que dar, los CDs lo ofrecen todos, todos los CDs ofrecen un menú a la izquierda en donde se ve la columna alfabética en la que aparece la palabra y yo creo que eso es bastante bastante útil. Pero además de esto hay relaciones léxicas que pasaré deprisa porque además Ignacio Bosque ha insistido de una manera magistrada en ellas. Por ejemplo, hoy los diccionarios pueden dar ortografía, ya ha dado ortografía el diccionario pero yo he hecho de menos pronunciación aún en papel y mucho más si los sonidos se oyen como ya se oyen en muchos diccionarios del inglés y se puede además oír la palabra aislada y la palabra en contexto que a veces varía por ejemplo yo he escogido el adverbio aún otras son por ejemplo niveles morfológicos por ejemplo en el corpes aparece estándares y estándar en plural es verdad que el panhispánico habla de ello pues hay que ponerlo junto la morfología derivativa por ejemplo tenemos en el diccionario outlook pero hay muchas palabras que empiezan por out es decir que están siendo un prefijo inglés que están a la puerta piensen si usted si se pasean por cualquier ciudad española los outlet es decir que quizás esto en un diccionario no tiene que venir como palabra normal pero sí decir que están entrando en la puerta me quiero detener un momento más con el tipo este que lo tengo un poco más estudiado que era la confluencia que decíamos entre sintaxis y gramática y léxico en la nueva gramática de la lengua española encontré muchos ejemplos de estos pero seleccioné este que es el que vengo utilizando que es un ejemplo de Vargas Llosa con el verbo aceptar entonces el verbo aceptar en la nueva gramática aparece que es uno de esos verbos que unas veces utiliza en la subordinada pide subjuntivo otras veces indicativo lo que lo que les tengo allí es lo que dice la nueva gramática dice había aceptado que la hijita del senador Agustín Cabral viniera a la casa de Caoba en vez de viniera dice vendría y entonces el matiz de aceptar es diferente yo he mirado en el diccionario de la academia hoy y esas acepciones vienen lo que no vienen es que eso origina subjuntivo en la subordinada o pide indicativo en la subordinada y les he puesto precisamente la acepción la acepción 4 del DRAE dice asumir resignadamente la influencia del senador y en el otro en la 1 y 2 dice recibir voluntariamente acceder a algo de manera que esto ya viene en los diccionarios es la hipótesis que yo les decía que hay que conocerlos también y que es un un buen camino para ver que se puede mejorar en los diccionarios y hoy que tenemos esa gramática que verdaderamente es tiene más páginas que un diccionario pues hay que trasladar toda esa información a los diccionarios bueno nosotros hemos hecho también el verbo girar por ejemplo con coapariciones vean las etiquetas solo está desarrollado una acepción pero vean las etiquetas después ya para para terminar hay muchas maneras también de transformar o no masiológicamente los diccionarios los CDs lo permiten todos vean por ejemplo el miedo en el diccionario Vox pues aparece todas esas veces en artículos diferentes esto ya sería una selección de en qué palabras aparece el concepto miedo y luego se puede consultar en línea el Dirae que además de dar esto pues da frecuencias ya no solo en el corpus en el corpus 21 sino en el corpus de google en egram tenía aquí puesto un diccionario muy gracioso que está en inglés que es el visual tesaurus que es un diccionario onomasiológico en colores y con movimiento de las palabras pero no lo he traído y ahora perderíamos tiempo y lo que he querido decir es esto es en parte sumarme a la idea de que el diccionario se puede enriquecer hoy que el diccionario es el centro hoy prácticamente puede representar el centro de la descripción de la lengua puede tener fonética puede tener morfología tiene que tener obligatoriamente conocimiento del mundo fundamentalmente semántica sintaxis y que esto hace mucho tiempo que los esperamos y he cogido esto para acompañarme de Becker como lexicógrafa soñadora que soy muchas gracias he terminado aplausos 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 aplausos